Arremos los nuevos pilotos por ahí dice 300 locos, márquenle compa Charlie Y siempre al tirón 40 tiros daba el cargador Bien equipado traigo a los bebés listos para la acción De un blindador bien apodrado traigo el cincuentón Camuflaqueado como los guachos pero con un cuernón De un señorón traigo charón la sinal del millón 300 locos que dan la vida por el cazador Poncho de acción a los cagados fueron guerreros Que no la piensan dos o tres veces para danse un topón Traemos nuevas plazas va que sepan Vaya con Santana y Manzalera Y recuerden Los pilotos nunca mueren Somos los nuevos pilotos Seguimos piloteando Y traigo un pejón pa' de cigarros cuidando al viejón Pa' bien marcados por de novento que no haya confusión Curra a favor el que cargamos en el terreno Para estos dones portamos pa' defender el pueblo De un equipo de bala bélica del cazador Cominicar el carro pa' de cualquier situación De un señorón Traigo charón la sinal del millón 300 locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva y la que pesa Y pura chapiza pa' que sepa André pues ahí quedamos